Pues bueno, nuevo vídeo, nuevo reaccionando y por primera vez en mi canal vamos a reaccionar a un vídeo de MrBeast ¿Quién es MrBeast? MrBeast, 178 millones de suscriptores es el youtuber más grande del planeta tierra, el youtuber más grande del mundo superando a PewDiePie, hace unos vídeos de locura y he reservado este vídeo para verlo en reacción con ustedes así que hay poco más que decir, te gusta los reaccionando y quiere que siga reaccionando a vídeo de MrBeast ya que el tío gana un dinero, pues ya que estamos, le robamos vídeos, ¿no? como hace todo el mundo, como hace Ibai, como hace todo el mundo los youtubers, Ibai, Sokka y esas interaccionan mucho a MrBeast así que, ¿qué quiere que haga? Me copio y ya está pero bueno, eso, si otro tipo de vídeo deja tus likes ya que se agradece mucho, de verdad, a mí no cuesta nada y es gratis ya que estás aquí deja tus likes, ¿no? suscríbete para el vídeo no se sigue creciendo y activa la campanita para ver ningún vídeo ¿Cuál es el vídeo de MrBeast? Todos los países del mundo compiten por 250.000 dólares ¿Estará España? Veremos en el vídeo ¡Que comience! Detrás de mí hay una persona de cada país del mundo Todos los países, ¿eh? ¡Un país es el mejor! ¡Qué locura! ...a todos a Estados Unidos para competir en la versión más extrema que ha existido de los Juegos Olímpicos ¡Wow! Tiro con arco, gimnasia, fútbol y esgrima Pero solo un país podrá llevarse esta medalla de oro de 250.000 dólares ¿Están listos para el primer evento? Yo quiero participar, yo quiero participar Quiero participar en este evento, ¿por qué? Yo estoy suscrito desde mi cuenta original, yo estoy suscrito ¿Por qué nunca me coges MrBeast? ¿Por qué? Venga, pues ya que estás moviendo el vídeo, me anima a España, ¿no? ¡Vamos España! Mmm, vale, pues yo este no lo hubiera ni pasar Me pego una ostia al principio bien dada, ¿eh? 3, 2, 1, ya El primer desafío de las pistoles limpiadas ha comenzado ¡Rápido! ¡Deberían estar corriendo más rápido! ¡O están haciendo sprint! ¡Uy, huy, huy, no! Me ha tirado todo el salpazazo ya ¡Miren, ya se han caído unos cuantos! ¡Dos, dos, uno, ya! ¡Tienen que darse prisa! ¡Yo no llego, eh! ¡Yo no llego! Mira que se ha traído No puedes ni saltar, tío Esta es muy difícil, ha puesto una prueba muy difícil al principio, tío ¿Quién ha llegado? Ostras, qué difícil, tío ¿Nos he podido ir por abajo? La mitad eliminado, eh Ojos, no ven ni afuera, eh Uy, que los aplasta Honduras ha pasado ¿Quién es que ha eliminado? Todo también está bien Ojos, Indonesia, Estados Unidos, Brasil Ah, que España ha eliminado ya Ah, que España ya ha eliminado la primera ronda Si hubiera puesto fútbol Hombre, es que la de fútbol, Brasil va a pasar al de calle ¿Sabéis, no? Hay que a España eliminar ya Es grima, ¿no? Espero que todos recuerden que están representando a su país Vamos a revelar el próximo evento Vamos Buena suerte a todos, la van a necesitar Nuestro próximo evento será el escenario más loco que hayamos construido Bienvenidos a la gimnasia Bueno ¡Envíenos a los concursantes! Cada ronda incluye 10 países Y solo los 5 primeros que lleguen a esta plataforma intermedia podrán avanzar No me importa si son los 5 de allá No me importa si son 2 de aquí y 3 de allá Solo 5 avanzarán 5 4 3, 2, 1, ya Rápido, muévete, muévete Ostras, que difícil Yo me caigo y seguro también ¡Hala! ¡Uf! ¡Qué hostia se ha metido! Yemen es, ¿no? Adiós Indonesia ha pasado Adiós, Pakistán Pakistán Uruguay ha pasado Ha pasado Alemania Ojo a Alemania que es el zarbo de última hora, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué buen zarto! Ha pasado Irak Y Argelia Yo no creo que hubiera eso Yo no creo que hubiera eso Me hubiera pegado Me hubiera puesto a dar codazo y todo el mundo afuera, ¿eh? ¡Toma! ¡Toma! Argentina Senegal Labia Senegal Senegal fuera Somalia Guinea Está muy guay esta prueba, ¿eh? Ha llegado Labia Burkina Burkina Faso Adiós, Burkina Ha pasado Tomalia, creo Ojo, Rumanía Fuera Filipinas Chipre Chipre pasa Hay que a España eliminar la primera ronda Shabbat En la primera Oye, Argentina No sé si esto ayude Pero solo queda un lugar Y eres el último concursante Entonces Tienes que luchar por él Vamos, vamos, vamos ¡Ya no puedo nada! Vamos ¡No! De las 10 personas Solo 4 llegaron al centro ¡No! Lo fácil que era poderse pegar A dar codazos, tío Adiós Ojo Estados Unidos Que fuera Adiós Estados Unidos El compatriota de Mr. B Toma, hostia Hostia, vaya hostia Salado, chaval Libia Ah, va Turquía llega Uy, uy Uy Quizá Ostras, lo que la he hecho Ahora es tiempo De la ronda final Caballeros Voy a darles un pequeño consejo Acérquense No caigan allá abajo Es un buen consejo ¡Ya! Ok Ok Vamos bien ¡Sí! ¡Oh! 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 Adiós Las Islas Fiji Eslovenia ¡No fue nada su tío! ¡Uy! ¡Oh, Black! Eso es Tú puedes, Samoa Ya puedes caminar Sí Se cae, eh Samoa ¡Ve! 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 ¡Hazlo por el agua! ¡Ve! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Uy! 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 ¡Vaulain! Eslovenia ha llegado ¡Vamos, Samoa! ¡Vamos, amigos! Ha llegado Samoa ¡Vamos, Papua! Papua, Nueva Guinea También ha llegado ¡Muy bien! Me le llaman por los países, tío En vez de por su nombre de pila Y llega también Montenegro ¡Ojo! ¡Perdimos otras 50 personas España es la... ¡Portugacía es viva, eh! Quedan 47 países Y Andorra ¡Bienvenidos chicos! Y una chica En este desafío Los conjuntos Tiro con arco Y quien logre acertar en el blanco Desde esta plataforma Avanzará Y para hacerlo interesante Voy a hacer que todos voten una vez Para que el juego se dificulte Para un país de su elección Y por cada voto que reciban El blanco retrocederá 3 metros El país no quiere Israel A muchas personas no les cae bien Ellos no nos caen bien Alemania La historia de... Que salseo, eh Aunque votaron por países de todo el mundo Que salseo Yo hubiera votado Francia ¡Portugacía! Creo que Indonesia es la mayor amenaza ¿En serio? No me agrada Indonesia Él eligió Indonesia y le puso una carita feliz Estoy viendo un patrón aquí ¿Lo viste en la ronda pasada? Está loco ¿Eso qué es? ¿Indonesia? ¿Es un dibujo del país? Es un dibujo del país, según yo Ok, primero va Guam Ven aquí ¿Cuántos votos crees que tienes? Creo que tengo unos 3 Sí ¡Tres votos! ¿Cómo era azul tan agudo? Guau, tenías 3, ¿cómo supiste? Porque voy al gimnasio Soy fuerte y soy ágil Este pasa, eh Este pasa, eh ¡Eso no se ve muy prometedor! ¡Guam! 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 Uy, he tomado por culo Pero hasta mal eso, ¿eh? Pero, ¿no sería mejor eso? Es que hiciera una muerte súbita Uno detrás de otro Con la flecha Y el primer ejemplo Tú no le das falla Y al siguiente edad Te has eliminado Una muerte súbita Pero no morir directamente, tío Es que tirar con arco es complicado Yo lo intenté una vez En una exposición Y me costaba la misma vida, eh ¡Mónaco! Este, este le pega bien, eh Está bien, ¿no? Ha pasado, ha pasado a Mónaco Eslovenia Rusia, no, Eslovenia Vale, pasan, pasan Japón Japón fuera Samoa Este pasa ¿Qué lo he dicho yo? La cara que iba a pasar Está bien, lo he perdido, ¿eh? ¿Qué está bueno? ¿Qué está bueno el chocolate Fistable? ¿Qué está bueno el chocolate Fistable? ¡Lo hice! Ahí medio esperando la cola, todo nervioso ¡Qué sensación! Es como cuando te vas montada para acá, racionalización peligrosa y estar en la cola Ese es un momento tenso antes de montarte Por eso estoy igual esperando ahí para tirar tu tiro Y si fallas, adiós, y si aciertas bien Por fuera ¡Oh, tía! ¡Oh, tía! ¡12 votos! ¡Uno de los más rápidos de la segunda! ¿Te viste verlo venir? Sí, ya lo sé Este es el tiro más lejano del día por mucho ¿Qué te parece? No está tan lejos No está tan lejos ¡Eres broma! ¡Escúchenlo! ¡Deseenme suerte, por favor! ¡Madre mía, qué mala suerte! Le he metido bien, eh Lo que pasa es que no ha ido hacia la diana Pero iba bien de potencia Adiós Portugal eliminación No, Portugal hace eliminación 16 países en la contienda 16 países en la mar ¿Esto qué es? Eso es lo de esgrima, ¿no? Y se cae adiós, ¿no? ¡Ojo! Yo me iba Yo me iba Mejor 10.000 que nada Yo me iba con 10.000 Me hago mi viajecito Pago un poco de impuesto Me compro un cosecito Yo con 10.000 Me piro, Ampiro Vamos Pero vamos, si me piro, eh Con 10.000 Aunque es cierto Con lo mejor después te puedo ofrecer más dinero En la siguiente ronda Pero es jugarte la que has eliminado Es mucho dinero Pero quiero creer que puedo ganar esto Yo vine aquí a ganar Yo me llevo 10.000, tío Mira, muchos países no han llevado nada Tú te puedes llevar 10.000 Te tienes que sentir orgulloso Me lo llevo ¿Quieres llevártelo? Sí Hace bien Hace bien Italia Hace bien Esgrima Esgrima Los primeros en atletismo Elijan a su oponente Cada pareja competirá en un juego de esgrima Uno a uno La primera persona que toque a la otra Gana Liberia Elija a tu oponente de esgrima Voy con Moldavia Moldavia Ve hacia allá Y párate junto a Liberia Eritrea Contra quién Tiene que retirarlo, ¿no? A la fosa Eritrea 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 contra Papúa Madagascar contra Irak Eslovenia contra Mónaco Acervallán Samoa contra Azerbaiyán Primero Samoa contra Azerbaiyán Me emociona mucho Buen duelo, eh La verdad No estoy tan nervioso Hubiera escogido 10.000 euros Ahora lo puedo decir Solo uno avanzará para competir por esto Y el perdedor caerá hacia el vacío Comience Una pata y abajo, ¿no? ¿O no valen? Ah, pero si te caes también puede Pero si le dan el pez también te vale, ¿no? Hombre Yo es que no entiendo de grima, ¿eh? Por lo visto de grima, ¿eh? Tú te peleas con las espaditas Y el primero que dé el golpe en el cuerpo Creo que gana, ¿no? El punto, ¿no? Ahora Irak contra Madagascar Comiencen Irak, todo está en juego ahora Tú puedes, Irak Se siente raro llamarlos por su país de origen Oh, oh, no Nada hasta ahora Oh Está muy intenso Lo sé Oh, oh, oh Alá Pues no coge los 10.000 euros Bueno, los dólares Ojo del europeo, ¿eh? Tenemos derbi Y te mete la promo Este tío es Dios Este tío es Dios Te mete la promo en todo en medio, ¿vale? Mientras todos están peleados de poli Este es el estambulgais, es un buen juego Es un juegazo Estambulgais es un juegazo Pero estos dos se están matando Se están matando con las espadas Pero estambulgais, estambulgais Abajo Ahora Moldavia contra Liberia Comiencen En estambulgais pueden jugar solos O con sus amigos En cualquier parte del mundo Ahí sigue Y nosotros peleando Estambulgais No se queda de cuarto Hay una nueva skin de Mr. Beast Un nuevo emote Y también niveles basados En retos extremos De nuestro video ¡Ahhh! Estambulgais está disponible Sin costo en la App Store Google Play Y Steam Y próximamente también Oh, creo que hay una chispa ahí En Playstation y Xbox Pueden descargarlo ahora Ah, que va a salir En Playstation Stambulgais Toma, hostia A saber a los traje Comprar a los traje Y ahora que tiene este hombre Ahora compra a los traje Más nuevo que acá Montenegro, Olivia ¡Oh! ¿Qué pasao? Ha sido valiente, tío Es que iba a dar el primer golpe Y se lo ha llevado Adiós Prueba final Fútbol Penaltis a la muerte Ahora sí hace Muerte súbita, ¿no? Cuando era lo de la Yo vi la de Suez Eso también con el arco, tío No solo Eliminación directa Pero bueno Está bueno el video Penaltis a la muerte Poco se habla de la copia Que le acaban de hacer A los youtubers De FIFA de España, ¿eh? Poco se habla Robert Pejea y compañía, ¿eh? Poco se habla A ver quién mete mejores goles, ¿no? Y lo logré Solo diré que hubo quienes dudaron de mí Por mi edad Pero ¿saben qué? No juzguen un libro por su portada Voy a ganar por Irak ¡Vamos! Voy a ganar por mi esposa ¡Envíen a los concursantes! ¡Vengan aquí! A ver quién gana Solo recuerden Que uno de ustedes Recibirá esta medalla De oro De 250.000 dólares ¿Quién quiere patear primero? Yo voy Patear primero es bueno, ¿eh? Es bueno ¡Ojo! ¡Val, val, 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 val ¡No me parece un portero! ¡La meta está yo! ¡Vamos! Va a poner un portero robot Y se la pela, ¿eh? ¡Uf! Tampoco es tan difícil, ¿eh? Y la recta ya está con la pumperita, ¿no? Esta es la mejor prueba que hay, ¿eh? ¡Uy! ¡No es que es fácil, tío! Va a poner un portero robot Y se la pela, ¿eh? ¡Oh! No hizo el bicho, ¿eh? ¡Qué triste! ¡Público! ¡No sé a dónde va! Y ahora solo quedan seis Y en vez de añadir más muros Vamos a movernos así un poco ¡No, amigo! Dejemos un Chandler despacio ¡Ok, Eslovenia! ¡Sigues tú! Gol Bien Bien tirado Not bad Eritrea Falla ¡Qué mal! Yo creo que esta ronda También me puedo pasar, ¿eh? Le mete un poquito de efecto el balón Claro, me creo yo Me acabo de creer Que soy Luka Modric Pero bueno ¡Ojo! Gol ¡Sí, baby! Pero ¿Qué es la posada de que en última ronda Mite el portero robocheta? ¡Samoa! ¡No! ¿Dónde te sentaste? Bueno, pues Me ha llegado a la final ¡Ojo! ¡No! 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 Todos los países del mundo Compitieron en estos juegos Y ahora estamos con los últimos dos Libia y Eslovenia Portero robot Una de las que se irá a casa Con esta medalla de oro De 250.000 dólares Jimmy va a hacer un plot twist ¡Para impresionante! Amigos, ¿pueden quitar los muros? Portero robot Y en vez de muros Ambos se van a turnar Para ser el portero ¡Qué excepción! Yo le voy a poner el portero robot setado, tío ¡Sí! Voy a detenerla ¡Ojo! Ibai, 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 ibai ¡Eh, vay, ibai! Uy, qué vagos La paladiña ¡Ok! Y después de eso Va a tener que anotarla ¡Ohjo! ¡Qué mal tirado! ¡Qué mal tirado! ¡Sí! Muy mal tirado Hay que meterla, pegarle un pepinazo a la escuadra y tienes el dinero, pegarle un pepinazo, pepinazo, a la escuadra, para arriba Gol, ahí está el pepinazo Yo puedo 250.000 dólares para él A quien se la vende, a quien se la vende A la mujer comprador Bueno, mira, bien, 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 tío, esos 2.000 dólares están muy bien, eh Pero bueno, lo he hecho, gran vídeo, videazo, es un curro ya, atrevarte a una persona de cada país a Estados Unidos Es un curro espectacular, eh, en aviones, en todo, tío Madre mía, tienes que contactar con cada una, tío Un currazo, un currazo Y España ha eliminado la primera ronda Por lo dicho, y te ha gustado el vídeo y quieres que siga reaccionando a este tipo de vídeo Pues lo que tienes que hacer es dejar tu like Ya que no te cuesta nada, ya que has llegado a este punto, pues que hay menos que dejar tu like Suscribirte, pero no me estáis creciendo Y activa la campanita para no perder ningún vídeo Y así que si no me vio más, dejo el vídeo por aquí Suscríbete para más Chao, chao